www.mifecatolica.blogspop.com Presenta Porque soy católico Curso de Apologética en Video Tema 5 razones bíblicas por la cual es alabar a la Virgen María Con mucha alegría te comparto 5 razones bíblicas del por qué amamos a la Virgen A nuestro alrededor tenemos familiares, amigos y desconocidos que nos atacan diciendo que nosotros estamos mal por amar y venerar a la Virgen Afirman incluso que la Biblia no dice nada de eso Es por ese motivo que te comparto este tema, pues debemos dar razones en base a la escritura, primera de Pedro capítulo 3, verso 15 Del por qué de nuestro amor a María Así nazca en ti el amor y veneración hacia ella para ser un auténtico y pleno cristiano 1 Como católicos tenemos un regalo especial de parte de Jesucristo que quiso dejarnos a su Madre Santísima como Madre Nuestra El Evangelio de Juan nos dice sobre eso lo siguiente Jesús, viendo a su Madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su Madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu Madre Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa Juan 19 del 26 al 27 Si lees atentamente el pasaje anterior notarás que Jesucristo dice a su discípulo Ahí tienes a tu Madre No es a cualquier persona sino al discípulo o al que le dijo esas palabras Es el auténtico discípulo de Cristo quien al igual que el apóstol Juan hoy acepta a María como Madre En Juan encontramos el modelo de todo discípulo que acepta este regalo de Jesús En la cruz, en esos últimos momentos, cuando Él sabe que va a partir Es cuando nuestro Señor delante de todos deja como testamento espiritual para todo discípulo cristiano un regalo especial Ahí tienes a tu Madre Bendita seas María, Madre de la Iglesia, Madre mía y Madre nuestra Un momento después notamos la actitud del discípulo Juan, sin vacilar, escribe lo que ese día él mismo había hecho El discípulo se la llevó a su casa Como no recordarlo y ponerlo dentro de la buena nueva que estaba escribiendo en su Evangelio Él mismo lo dijo Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero Juan 21, verso 24 Juan era el más joven de todos los apóstoles y lo escribe porque para él Eso era un motivo de alegría y gozo que no podía callar Qué fácil hubiera sido para él no escribir eso años después Si él hubiera tenido las ideas de algunos evangélicos actuales seguramente que nunca hubiera escrito eso Pero no, para Juan el tener a María como Madre no era motivo de vergüenza ni de quitar méritos a Jesucristo Para él eso fue algo tan grande y valioso que no olvidó ponerlo en su Evangelio Juan había escrito Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran Juan 21, 25 Si al terminar su Evangelio él claramente afirmó que muchas cosas que Jesucristo había hecho no las había escrito Eso quería decir que solamente escribió lo que realmente era importante No iba a desperdiciar su mensaje con cosas sin importancia Solamente puso aquello que merecía ser mencionado Aunque tendría que dejar sin escribir muchas cosas que el mismo Jesús había hecho Pues bien, unas de esas palabras tan valiosas fueron Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba Dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa Juan 19, 26, 27 Es por eso que hoy, igual que ese día El verdadero discípulo de Cristo hace lo mismo que Juan Se lleva a María a su casa Bendita seas madre santa Porque podemos tener la misma alegría de Juan de poder llevarte y tenerte en nuestra casa Además, si la Biblia enseña que hay que honra a tu padre y a tu madre Lucas 18, verso 20 Eso es lo que seguramente hizo Juan y nos puso con ello el ejemplo de honrar a María Con esa actitud Juan fue un buen católico Al parecer muchos hermanos separados ya olvidaron lo que dice el libro de Levítico Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo esta orden Guardad todos los mandamientos que yo os prescribo hoy Maldito quien desprecia a su padre o a su madre Y todo el pueblo dirá Amén Deuteronomio 27, del 1 al 16 De nuestra parte como católicos y como hijos suyos También le honramos y amamos Lucas 18, verso 20 Gracias apóstol Juan por darnos el ejemplo de amor a la Virgen como una madre espiritual del verdadero discípulo de Jesucristo Esta es la primera razón bíblica por la cual nosotros también lo hacemos así 2 El ángel, enviado por Dios, le dice Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David El nombre de la virgen era María Y entrando, le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Lucas 1, del 26 al verso 28 Qué maravillosa es la palabra de Dios al mostrarnos esto con tanta claridad La Biblia dice que el ángel es enviado por Dios para reafirmarlo Pues la palabra ángel significa mensajero Si era enviado por Dios no podía equivocarse de ninguna manera Y sus palabras a la Virgen María son tal y como hoy nosotros le llamamos Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres En las Biblias de versiones protestantes dice exactamente lo mismo Bendito seas ángel de Dios que no tuviste ningún problema en decir estas palabras y reconocer la grandeza de Dios en esta santa mujer Cuando hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos y le preguntan al católico que por qué alabamos a la Virgen Hacen eso porque al parecer no están leyendo atentamente la Biblia o no la quieren aceptar Bendecir a la Virgen María es algo que nos puso como ejemplo el mensajero de Dios Imagina lo siguiente por unos segundos Si Dios hubiera enviado ese día a un católico a darle el anuncio a la Virgen Esta persona hubiera hecho lo mismo que el ángel Hubiera saludado a María y la hubiera alabado diciéndole bendita tú entre las mujeres En cambio si en ese día hubiera enviado a una persona con ideas protestantes Ni hubiera hecho lo mismo ni siquiera algo parecido Hubiera dicho algo así como Hola mujer como cualquier otra No te alegres pues tú necesitas ser salvada Eres solamente un objeto como un vaso que Dios quiere usar Adiós mujer Gracias a Dios que no escogió a una persona con esas ideas Sino que envió a uno de sus mensajeros igual ángeles Y por él conocemos la buena noticia que dio Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Esta es la segunda razón bíblica de nuestro amor a la Virgen Simplemente seguimos el ejemplo que nos dio el ángel enviado por Dios Bendita tú entre las mujeres María Santísima Bendita tú entre las mujeres